hola aquí siguiendo con el contenido de la reparación de la máquina les conté que ya había desentrampado y a la vuelta ya todo el sistema se mueve ya se mueve hasta arriba y eso no se movía antes pero ahora que la armé y ya pude coser pero con un problema miren lo que salió este hilo es el hilo de arriba que está saliendo abajo y sale muy horrible horrible entonces alguna parte de la maquinita no sé si esta parte ha de quedar muy flojita o alguna tensión está alguna tensión acá vamos a revisar eso la voy a volver a abrir y voy a revisar las partecitas que toqué y voy a volverlas a su inicio para ver qué pasa si no es esto entonces pero gracias a dios ya pudo trabajar la máquina o sea ese problema ya es un asunto menor verdad gracias a dios entonces la voy a volver a desarmar ahí estoy desarmando la otra vez para revisarle otra vez las partes citas que deben de estar más apretadita yo creo que aquí cuando le hice la limpieza de acá le moví algún tornillo puede ser por los dientes ya voy a revisar bien eso y luego les comento ya cuando me salga bien apuntada oigan espero primero dios y pueda compartir lo que voy aprendiendo con ustedes con los que quieran verme muchas gracias